¿Qué es la economía ecológica? ¿Cuál es la pregunta fundamental que está formulada en estos términos en su sustento del hombre? Es el título de una obra móstuma de Carl Polanyi, que es un economista institucionalista que es bastante apreciado por los economistas ecológicos. Sencillamente, para empezar, voy a hacer un repaso, que se vea razonablemente bien. Esto es Shanghái y la contaminación. Y el precedente de captar la contaminación en la ciudad de Shanghái, como sabéis, está en un resumen de los pueblos de crecimiento actuales. Al otro lado del mundo, este perfil, este skyline-smoke, es reconocible. Es Madrid, desde el aeropuerto de Ibaraz, es un nodo de conexión, porque hay mucha diferencia en cuanto al estilo arquitectónico y universal. Esto sí que lo conoceis. El sustento alimentario de buena parte de los europeos, es decir, el sustento alimentario de buena parte de los europeos. Es especial y que también tiene una dimensión internacional, puesto que, prácticamente, una parte muy importante de esas producciones para no ser consumir psíquica. Este es un paisaje ya en decadencia de la silla de Buda en Aragón, en Teruel, más concretamente. Se percibe una masía, piedra de la edificación, tecnificación, y estos pinos que aparecen aquí en el primer término, están ocupando, están reconquistando lo que antes fue tierra de cultivo. Sin embargo, todavía se conservan pastos, por aquí aparece, ya creo que eso no se debe de ahí, un ganado, hay pastos y hay todavía cultivo de cereales. Este paisaje es Galicia, concretamente el Pío Negro de Ancares, donde hay tecnologías que persisten desde el origen Celta, las payozas construidas con granito, que hay una carcela de madera muy primitiva, hay un pasto sobre el fondo, los árboles, etc. Esto es nuevamente próximo, sería lo mismo, pero esto es Doñana, esto está reconstruido, pero eran la habitación de una sociedad o una parte de la sociedad, que estaba muy conectada con la cronilla, pero aquí se recalcaban sobre todo actividades de recolección de miel, se cazaba, se pescaba. Recuerdo que nos empezaba el Shangai y esta es la que la saltaba. La última foto que quería poner es Namibia, de Gostimanos San, y a pesar de la apariencia, también están conectados con el resto del mundo, es decir, que por una parte el fotógrafo es un alemán, que hay también de turista, y por otra parte la actividad que están realizando es que están confeccionando objetos de, digamos, joyas, de decoración humana a partir de unas conchas, que están pensadas como parte del proyecto que justifica que estas fotos a tomaréis de ver, porque están dentro de un proyecto de comercialización de esto. Bueno, la diferencia fundamental por lo que he traído la secuencia de fotos, todo refleja de alguna manera, especialmente, modos de producir y de consumir, que se pueden describir en términos metabólicos. Y esta es una de las aportaciones de la economía ecológica, el análisis del metabolismo social. Lo que tenéis ahora, si se ve en la pantalla, es la comparación, la comparación a grandes rasgos, de tres sociedades, una sociedad de calzadores reconectuales, una sociedad campesina y una sociedad industrial, y las flechas son proporcionales a, por un lado, los flujos de energía, los insumos energéticos de per cápita, y por otro, los insumos de materiales. Lo que se percibe es que elementos, sociedades de la misma especie se pueden sustentar a partir de un flujo escaso de energía y materiales, o a partir, como es el caso industrial, de un trasiego mucho mayor de esos puntos. Este tipo de cuestiones o de planteamientos son propios de la economía ecológica. Y ahora, vuelvo al tema, que es la economía ecológica, haré una breve genealogía de lo que es, de dónde viene, cuáles son los presupuestos de partida que caracterizan el nuevo enfoque, las relaciones entre economía ecológica y acción política, y traducción de acción política, que normalmente llamamos policymaking, no encontrará otra traducción mejor, aunque hay matices, no entendemos lo mismo, pero como estamos acostumbrados a utilizar el término en inglés, luego cuando debemos utilizar el mes que llaman los problemas. Para acabar, recapitulando lo que haya desarrollado. La economía ecológica se puede escribir como un nuevo campo de investigación dedicado a la comprensión y o a la gestión, esta dimensión práctica es importante, de las interacciones entre la componente humana, la componente social, y la componente biofísica o medioambiental de nuestro sector. Es decir, que es justo en esa relación entre lo social y lo natural donde pone acento la economía ecológica. Acostumbramos a datar su origen, a recordar de una fecha de nacimiento, en 1987, en una reunión en Barcelona, porque es el momento a partir del cual se decide crear la Comisión Internacional de Economía Ecológica y crear una revista, que todavía existe y está inconsiderada, que es psicológica ecológica. Esa reunión, en la que el anfitrión era Juan Martínez Javier, que se acaba de jubilar, que es uno de los excelentes de la economía ecológica en España, esa reunión tuvo seminarios y encuentros y diálogos anteriores entre ecólogos y economistas, básicamente, en la que había participado historiadores, sociólogos, biólogos, químicos, pero el núcleo principal era ecólogos y economistas insatisfechos con las aportaciones de su ciencia. Por una parte, los ecólogos venían modelizando y analizando otros sistemas hasta que llegaban al hombre y entonces empezaban a no funcionarles las explicaciones. Y los economistas tenían la sensación de que, frente a los problemas del medio ambiente, cada vez más destacado, más destacado en la agenda política, estaban faltos de instrumentos y de conversión. Y de esa construcción ya sale esta idea de intentar hacerlo mejor. Y de todas maneras, fijar, siempre es arbitrario, a una fecha, en el 1887, y en el desarrollo intelectual o en el desarrollo intelectual, siempre se pueden buscar todos los manuales de todas las asignaturas. Y que vamos con la carrera y empezamos ya a los griegos, no voy a ir a los griegos, lo voy a estar en el 19, pero hay una idea, fuerza, en esa preocupación que está en el origen de la economía ecológica, que es la capacidad humana para transformar su entorno. Aquí, con una referencia más antigua, es esta de George Bertrand Marx, que está ahora con un texto de la idea de la idea de la leyoso, que veis aquí un hipervínculo, que os llevará directamente a textos. Yo también es uno de esos textos que se reeditan sistemáticamente y están las librerías, pero, como dice el subtítulo, es la geografía física como modificada por la acción humana. Es decir, la preocupación de cómo el hombre altera su entorno. Alteración que era especialmente visible y preocupante en el continente americano, a medida que los pioneros, los colonos, iban avanzando hacia el oeste, iban alterando en muy pocos años unos ecosistemas que hasta ese momento habían funcionado de una manera y que por la acción humana se veían alteradas. Y que, bueno, tiene un hito también en los años 30 del siglo XX, esto era el que se hablaba del siglo XIX, pero en los años 30 del siglo XX, la destrucción de las praderas norteamericanas transformadas ya en campos de cultivo y la migración de los oquis, que habéis visto las uvas por leído, las uvas de la ida, que narra esta crisis ecológica local en América por la causada, o en buena parte de los años 90. Esa preocupación la encontramos en los años 50, con el papel del hombre en la transformación de la tierra, un seminario del proyecto americano preocupado sobre todo por la limitación, la escasez de algunos materiales, se reivindica nuevamente en el 93, que es una corriente de análisis de la importancia humana en las transformaciones de él. Decía antes que crisis ecológica ha salido a lo largo de toda la historia, si queréis una referencia, en la de frata, o de natural, es decir, naturaleza y poder, está traducida al francés y al inglés, en castellano, y no se pano. En la otra referencia, colapso, ya recademos, que está en una edición de bolsillo en castellano, que está perfectamente exequible y vale la pena leerla, analiza como culturas como la maya o la leyenda de Pascua, colapso, pues ahora, por que destruyen su capacidad de sustentación. Lo que es nuevo y que se hace especialmente visible en la última parte del siglo XX, es la escala global de estas alteraciones. La preocupación ya no es de que un determinado territorio tenga límites en su desarrollo económico o no pueda aguantar una determinada política porque ha agotado sus recursos o que ha reducido su capacidad de formación, sino que estamos hablando ya de cuestiones a escala global. Y ahí, como referencias clásicas del círculo que se cierra de Barri Comoner, estos están traducidos todos, la primavera silenciosa de Raquel Carson que alertaba sobre la difusión global de claricidas como el DDT o los límites de crecimiento de LIDOS que hacían una serie de proyecciones que ponían sobre la mesa el agotamiento previsible de determinados recursos materiales. Este último ha estado actualizado porque los LIDOS todavía viven y trabajan en el mismo tema y tiene los límites de crecimiento también en el caso de su principal mensaje actualmente es que si bien con los instrumentos que hicieron las proyecciones que eran más tortenidas en los mismos aspectos se equivocaron en los fundamentales y no se equivocaron y estamos más allá de los límites de sustentabilidad. De hecho, el último libro se llama Millón de Límites más allá de lo que dice. Lo que nos el valor actual es decir, con el cambio de milenio lo que nos contamos es que esas tendencias que ocupaban y que se denunciaban en la segunda mitad del siglo XX se han confirmado y se agudizan. Sea el agotamiento de los materiales determinados metales estratégicos para nuestro funcionamiento social o los combustibles fósiles la ruptura de los ciclos naturales que afectan al agua la facilidad del suelo la pérdida de diversidad biológica es el cambio climático una de las alteraciones de escala global más preocupante y desde las tendencias demográficas que es el tema que hay. He puesto aquí lo que se conoce como la ecuación de Erlich un hipervínculo que me lleva no voy a presentar todos los hipervínculos porque si no se haría un poco largo pero como va a estar a vuestra disposición la transparencia de cosas que están detrás esta ecuación lo que es un esquema muy elemental relaciona el impacto ambiental con la población a la que hace la tecnología en los debates depende de las escuelas se pone más énfasis en una o en otra dimensión todas son importantes pero a efectos de proponer medidas de gestión las respuestas no se han visto después de esta confluencia entre ecólogos y economistas ocupados por las limitaciones de sus disciplinas se propone se intenta definir cuál es qué es lo común entre ellos y cuáles son los puntos de partida para construir un campo de investigación y básicamente he destacado los siguientes el enfoque sistémico el sistema de un concepto común a uno y a otro como siempre hay críticos de un lado y otro la economía como ciencia social es importante destacar esta confección de la economía frente a la economía ortodoxa frente a la economía neoclásica la fundamentación biofísica de la economía intentar vincular los procesos de producción y consumo con su inmersión biofísica el reconocimiento de que puesto que vivimos en un planeta que es un sistema cerrado respecto a los materiales tenemos límites y la ampliación del concepto de valor que nos liga con el concepto de valor que es una entrada de la economía creo que se amplía para ligarlo con otro tipo de consideraciones que no son habituales en la economía ortodoxa lo que es un sistema supongo que no hace falta recordarlo mucho como ya digo eso era un término común un planteamiento supracientífico que es lo que supracientífico que es lo que pretendía crear Bertalanfi un lenguaje común a distintas ciencias el análisis de sistemas suele poner énfasis en el enfoque holístico es decir en entender el conjunto por encima de las partes que sería el enfoque más analítico el intentar entender cómo emergen propiedades que no estaban en los niveles interiores de organización y en la evolución de las perspectivas sistémicas se ha evolucionado desde sistemas deterministas desde mecanismos que se pueden describir también como sistemas hacia sistemas complejos que serían los que caracterizan los ecosistemas y se habla de sistemas alejados del equilibrio termodinámico de sistemas autopoieticos es decir que ellos mismos programan su evolución sistemas reflexivos como son los sistemas sociales es decir los que hay intención y hay capacidad de aprendizaje cosa que es fundamental tener presente para analizar ese tipo de problemas o de sistemas etc. y entonces a partir de este enfoque sistémico aparecen unos conceptos que ahora cobran una relevancia que no estuvieran sencillamente en otros planteamientos sino que cobran un protagonismo como pueden ser los temas de evolución y coevolución social natural de histéresis es decir la importancia de la historia para describir determinados procesos la capacidad de aprendizaje alusionante o la residencia una humillación de elasticidad y resistencia que realiza la capacidad de los sistemas de recuperarse yo diría detenido tras un impacto tras una acción externa estos conceptos y no otros que también siguen teniendo su papel pero ya no están en primera línea y desde el punto de vista económico es la oposición entre enfocar la residencia de los sistemas o enfocar la eficiencia de los sistemas produce análisis y propuestas radicalmente diferentes un esquema que es básico para entender algunas diferencias con la economía tradicional es este muy simple pero que pone de manifiesto una cuestión primero que la economía es una parte de la sociedad es decir que lo que decía antes la economía debe ser una ciencia social y no solo una descripción de la interacción de individuos aislados de homo psicolómicus como si no tuviera un cemento social que los vincula es decir que la economía es solo una parte solo una parte de la sociedad y hay otras vías distintas de la economía que regulan las relaciones entre el gran sistema que nos acoge a los humanos que es el ecosistema el representar este esquema del subsistema de interrelaciones encajadas frente a otros que habéis visto que ponen esferas duxtapuestas lo que pone el énfasis en la limitación de crecimiento de las partes por ejemplo la existencia de líneas un límite fundamental es que este preocupación un signo sobre la mesa sobre todo los ecólogos es que parte del ecosistema está ocupada por la esfera azul necesitamos dejar una parte verde suficientemente grande para que los ecosistemas evolucionen sin interferencia humana porque si la esfera azul ocupa demasiado espacio verde los ecosistemas dejan de funcionar correctamente y por lo tanto a un cierto periodo de tiempo tenemos un problema y lo mismo ocurre con la economía la economía tiene aparte de estas flechitas de interacción entre todas las cosas tiene también límites límites respecto a la sociedad no podemos no parece razonable no parece deseable vivir en una sociedad en que todas las relaciones sociales estén determinadas por las relaciones económicas dejando otras que son fundamentales y de hecho históricamente en el terreno han predominado y en segundo lugar la cuestión de la escala de la economía la economía no puede crecer más allá de un cierto nivel porque está contenida y eso es lo importante del esquema está contenida en un en el ecosistema no solo la sociedad y la economía bueno iremos viendo a todos la primera referencia de la economía como ciencia social parte de una crítica al individualismo etnológico que caracteriza los empleos en el estándar y aprovecha la contribución de una corriente de una escuela de pensamiento económico que es la economía institucional y analiza que en esa relación entre la sociedad y los ecosistemas esa relación no solo se vehicula o sea termina a través del mercado sino que hay todo otro conjunto de convenciones reglas y normas legales que nos enseñan que se puede hacer que no se puede hacer como debemos gestionar los bienes públicos los bienes del mundo natural y no solo que es el enfoque neoclásico reduciendo estudiando una única institución como es el mercado otro elemento importante en la configuración de la economía ecológica es lo que se ha llamado bioeconomía antes de más economía se llama bioeconomía que es reconstruir el vínculo entre actividades humanas y el resto del mundo físico que es en buena medida nadar contracorriente desde la tradición positivista de la tradición de las ciencias sociales desde Durkheim desde la idea de que los fenómenos sociales se explican solo a través de fenómenos sociales y la intención constituyente de las ciencias sociales de alejar todas las explicaciones biofísicas de todos los instrumentos naturales de las ciencias sociales por algunas varias experiencias de la social y demás pero lo que se percibe es que hemos ido a más de la época y que hay que reconstruir esas relaciones entre la sociedad y la dimensión biofísica de los humanos puesto que la la vida en la tierra depende de nuestro finito de materiales y de un constante de energía solar para explicar de nuevo la la economía se puede o se debe tener en cuenta que estas leyes de la termodinámica imponen límites a la actividad económica las actividades de producción y de consumo y hay diversas aportaciones la de odun que viene más de la ecología que propone una energética que consistía básicamente en analizar las relaciones económicas y relaciones sociales desde el punto de vista energético exclusivo medir en lugar de medir en términos monetarios como hace la economía medir en términos energéticos y esto tiene las mismas limitaciones que tiene revolucionismo monetario si bien nos da una idea distinta nos da otro parámetro para evaluar las cuestiones económicas jorge escurreden es considerado uno de los padres de la economía ecológica un libro que está referenciado al final de la transparencia que intenta refensar la economía a la luz de las leyes de la termodinámica especialmente a partir de la ley de la entropia intenta introducir consideraciones entrópicas y relacionamiento económico y valorar también la capacidad que tiene el ecosistema a través de los fotos sintéticos de generar leventropía y que esa leventropía tiene un valor económico que la economía tradicional no percibe del metabolismo social y del análisis de flujos de materiales por decir el flujo de análisis que lo he dejado en Brasil las inglesas el primer esquema que he puesto el del metabolismo social después de la fotografía estaba tomado de Fisha Kowalski y es una corriente dentro de la economía ecológica muy vinculada con algunos aspectos ingenuibles y que ha dado lugar a una rama que es la ecología industrial en la cual se realizan procesos de producción y consumo que son también objeto de estudio de la economía pero desde el punto de vista del trasiego de los flujos de materiales y energía lo cual nos da medidas distintas de la eficiencia y medidas distintas de valoración de estos procesos cuando se analiza sus componentes materiales ya he comentado antes que una de las preocupaciones que emerge de el esquema que son centrales en la economía ecológica es el tamaño de la economía de la economía ecológica y es esa idea de que una parte de un sistema no puede crecer más que el todo y la idea de la economía estándar la idea central el parámetro de validación de los resultados económicos que es el crecimiento del producto nacional bruto esto no tiene sentido como un indicador de el buen funcionamiento de los sistemas económicos porque al ser una parte de un sistema que lo contiene no puede crecer indefinidamente el objetivo generalmente asumido por economistas y políticos que nuestra economía tiene que crecer año tras año y ahora estamos en crisis porque no crece es una imagen perversa porque no reconoce los límites de ese crecimiento que es precisamente el socavar las bases del sustento de los que es por donde había empezado bueno ya había hecho referencia al espacio ambiental para otras especies de la crítica del crecimiento que es un elemento central de la economía ecológica en los últimos años ha tenido o tiene una mayor presencia mediática la idea de crecimiento que propuso el sexe la push y que bueno hay movimientos sociales que están planteando como nos desenganchamos de la adicción a los artefactos que socialmente hemos construido es la imagen que utilizaba Jorge Scurrueve que definía nuestra economía nuestra sociedad industrial como una adicción a los artefactos que como toda adicción nos conduce a la ruina pero también era consciente de que es difícil desengancharse de una adicción de este tipo y señalar por último que el alejarse del planteamiento de la economía como la ciencia del crecimiento conduce a replantearse en otros términos y más concretamente a la economía como satisfacción de necesidades y ahí hay una aportación especialmente interesante que es la de Manfred Macne que analiza el distinto papel y las distintas características que tienen los satisfactores de necesidades y como no siempre son lo que parecen una ejemplo que utilizamos con frecuencia es realmente los automóviles los coches los compramos para desplazarnos o satisfacen también otras necesidades satisfacen la necesidad de autoafirmación de autoestima de hacer una cierta ostentación de que uno le ha ido bien etc. El tener que incorporar estos elementos permite el buscar alternativas distintas a la satisfacción de necesidades humanas en el fondo de lo que se trataría que no pasen exclusivamente por el producir y adquirir más artefactos porque esa línea tiene sus límites. Centrada la idea del pensamiento económico es el de la valoración desde Adam Smith que es uno de los padres de la economía que plantea bueno ya recoge mejor dicho porque también nos podemos retratar Aristóteles y a toda la esplástica la paradoja del valor se pregunta cómo es posible que un bien sin el cual no hay vida como es el agua no valga nada mientras que los diamantes que no sirven para nada alcanza el precio desorbitado y a partir de ahí establece la diferencia entre el valor de cambio de uso y otras referencias por el estilo la centralidad del valor en el pensamiento económico hace que la economía ecológica también cuestione la ortodoxia y plantee una ampliación del concepto de valor para empezar hay que reconocer que los valores en plural son una expresión de la cosmovisión de una sociedad entonces tenemos representaciones de nuestro mundo y en esas representaciones de nuestro mundo a través de de las instituciones se se decidimos o se nos dice que es lo importante y que no es que no tiene valor y que no lo tiene eso tiene una una de las funcionalidades sociales es que permite tomar decisiones sin necesidad de replantearse todo el universo cada vez que tomamos una decisión es decir que los valores que son valores compartidos nos permiten funcionar socialmente relacionarnos con un nivel reducido de conflictos que no son sin embargo superados es decir que en nuestra sociedad y en la sociedad en general coexisten distintos valores y esa heterocría de valores produce conflicto entre ellos y cabría preguntarse nos preguntamos que cuando hablo de los valores de quien los valores hegemónicos los valores de la clase dominante quien define los valores en este sentido amplio y esos valores socioculturales y las instituciones que los produce son los que están detrás los que sustentan los valores económicos con lo cual cuando nos acercamos al concepto más estrecho de valores económicos hay que tener presente este contexto más amplio como decía antes la distinción clásica entre valor de cambio y valor de uso el valor de cambio presupone que el objeto que se está valorando va a ser intercambiado presupone también que hay que se pueden establecer equivalencias y es propio de las mercancías pero no todo lo que existe sobre la paz de la tierra ni todo lo que es relevante en nuestras relaciones sociales son mercancías por lo tanto hay que tener en cuenta otros valores es uno de los temas difíciles de la economía tener una teoría consistente de valor no la hay pero bueno tenemos toda una tradición de teorías objetivas sobre todo las teorías de valor de trabajo que intentar explicar el valor de las cosas en función del trabajo que cuesta obtener el trabajo incorporado se puede más crear se puede reconstruir el trabajo que cuesta hacer las cosas tiene sus problemas en esta tradición de teorías objetivas del valor habría que situar también la de Odum que señala avances teorías energéticas del valor o se puede hablar también de valores A o A se puede buscar numerarios se puede buscar unidades de medida para expresar los valores esta ampliación que propone la economía ecológica una de las primeras consecuencias es esa multiplicidad de puntos de vista y la comparación entre los resultados de la valoración por ejemplo de la agricultura industrial en términos energéticos o en términos monetarios y se pone de manifiesto esa contradicción que existe entre los valores monetarios y los valores por lo tanto los resultados de la agricultura en términos energéticos pero hay otra gran tradición que es la dominante de teorías subjetivas del valor es decir dejemos de calentar una cabeza sobre que es el valor intrínseco sobre que es lo constituyente del valor el valor es sencillamente lo que la gente opina porque la gente expresa hemos valorado unas cosas nosotros esa es una teoría que remite a los sujetos por lo tanto una teoría subjetiva que es la que es fundamental la neoclásica los individuos con condiciones de información perfecta acuden a los mercados porque es ahí donde se expresan los valores y mediante el juego de oferta y de valor al final hay un resultado que son los precios de tal manera que para la teoría neoclásica precio y valor es lo mismo no ese es el punto de vista de la de la economía ecológica sino que por una parte reconoce la la aportación de las contabilidades alternativas como decía de la energía o del agua si bien reconoce también que no son que presentan los mismos problemas de limitación que la contabilidad monetaria es decir no sirve nada sustituir una unidad de medida por otra porque algunos de los problemas que nos encontramos son los mismos pero sí que vale la pena ampliar más criterios de valoración de los monetarios físicos de materiales que una única y la segunda propuesta de valoración no reduccionista es la de análisis social multiliterio que consiste en valorar según criterios diferentes que se consideran se reconocen como irreductibles y además que esta valoración se haga con la participación de los agentes de los afectados y no con un sistema autonómico bueno había dicho al principio que una de las de los elementos constituyentes de la economía ecológica es su orientación para la resolución de problemas y por lo tanto el policy making la acción política es un elemento que está dentro del propio planteamiento no es un elemento separado sino no es un planteamiento de ciencia pura y después otra instancia que es la instancia política sino que la instancia política se incorpora en el propio campo de investigación lo específico en la toma de decisiones cuando intentamos juntar decisiones económicas y elementos ecológicos es que nos encontremos en presencia de los siguientes elementos por un lado complejidad es decir que los aspectos relevantes del problema que nos ocupa no se pueden aprender desde una única perspectiva no se pueden reducir sin dejar de entender eso significa además que hay una inconvinsurabilidad técnica es decir que los distintos puntos de vista lo que aporta volvamos a la energética pero lo que aporta la ecología lo que aporta la economía lo que aporta otras disciplinas no se puede reducir a otra única sino que hay que intentar superar los cajones en los que hemos ido metiendo las distintas partes del análisis y reconstruir el análisis de la complejidad eso no iba hablaba en términos de orquestación de las ciencias es decir fomentar el diálogo entre diálogo activo no solo se trata de hablar sino de investigar problemas simultáneamente y conjuntamente desde distintas disciplinas para evitar estas simplificaciones excesivas de la realidad por lo tanto se trata de tomar decisiones cuando hay por un lado complejidad por otro lado conflicto de valores porque los que los afectados por las decisiones pueden tener valores distintos ya decíamos antes que la sociedad los valores son heterogéneos hay potenciales conflictos el ejemplo más elemental es el que se produce es el conflicto que se produce entre desarrollistas y conservacionistas es tradicional el tradicional choque entre la economía y la ecología pero tratándose de valores legítimos en las dos partes lo que no son es reductibles a pesar de las fórmulas que se han intentado proponer para avanzar como la de desarrollo sostenible que en general es una contradicción en los términos en cuanto se profundiza un poco esta insuperable inconmensurabilidad social por la diferencia de valores sólo se puede resolver provisionalmente a través de la participación a través de involucrar a los afectados y tomar decisiones de compromiso que nos permitan ir avanzando porque está claro que soluciones óptimas no las vamos a encontrar bueno esto es para la pausa una imagen de lo que es la comunicidad ¿no? esto es un grabado japonés del 18 o del 17 pero que se recoge una vieja historia monjes monjes ciegos examinando o delfano al final el relato de cada uno de los ciegos será o los monjes será como el relato de cada uno de los científicos que sólo ve uno la trompa el otro el colbillo pero la visión del conjunto complejo si habéis dicho que se trata de tomar decisiones en un contexto en el que hay complejidad con un objeto de estudio hay distintos valores hay incertidumbre y incertidumbre de distintos de distintos tipos puede haber o hay una incertidumbre ontológica perdón la palabra pero una incertidumbre que afecta al objeto de estudio el propio sistema social ecológico o socioecológico el futuro no está inscrito en el presente sino que está indeterminado y está abierto por lo tanto no podemos saber cual será el estado en nuestra sociedad en los 1050 porque no está predeterminado pero además tenemos otro tipo de incertidumbres que son las derivadas de nuestras limitaciones de conocimiento lo que se llama incertidumbre epistemológica que intentamos controlar intentamos medir o apreciar de alguna manera muchas veces a través de los de la aplicación de la teoría de la probabilidad a través de procedimientos estadísticos que nos permiten la contrastación de la hipótesis o en las los análisis de errores en las medidas y ese tipo de instrumentos que permiten acotar en cierta medida la incertidumbre pero hay incertidumbre que no es no se deja llevar por ese por esa vía de control estadística y hay que reconocer que no somos ignorantes y el reconocimiento de la ignorancia es fundamental para cambiar nuestra relación como especie que toma decisiones respecto a nuestro medio ambiente y podríamos alargarnos en cuanto a la aplicación y el contenido la centralidad del principio de precaución y otros elementos que tratan primero de reconocer la ignorancia después de debilitarla y de caracterizarla que parte de esa ignorancia es superable y por lo tanto podemos seguir investigando que parte no es superable especialmente porque es ontológica o no cualquier otro sigo caracterizando el tipo de situaciones en las cuales hay que tomar decisiones y es que hay posibles efectos a largo plazo que es un requerimento típico de las decisiones de política ambiental por decir así y que pueden ser irreversibles podemos dañar de manera irreversible o alterar de manera irreversible el entrenamiento de los ecosistemas mediante nuestras acciones que además no son cuestiones banales sino que son como dice la filosofía hay steaks steaks son acuestas que utilizamos ahora también se traducen cuando hablamos de steak holders y cosas así yo lo he traducido por retos pero cuando hay mucha carne en el asador por decirlo de manera castiza es decir cuando nos ocupamos la vida la supervivencia de nuestra propia especie la salud la supervivencia de otras especies que es un rasgo importante cuando tomamos decisiones ambientales y cuando además son urgentes repaso porque vuelvo atrás y el señor es un poco confuso decía que la economía ecológica pretende ocuparse de la toma de decisiones en presencia de complejidad del sistema conflicto de valores incertidumbre posibles efectos a largo plazo irreversibles retos importantes y urgencia de las decisiones en esa situación la ciencia normal la ciencia que hemos venido utilizando y los procedimientos hemos venido utilizando de decisiones políticas en manos de los políticos asesorados por científicos expertos no funciona ha entrado en crisis y lo que se propone básicamente lo que propusieron los Juntobis y Rales de hace un par de décadas primero revisar esa relación entre la epistemología la forma de conocer los instrumentos de conocimiento y la gobernanza para establecer para reconstruir vínculos entre esas dos partes que han estado en el modelo de decisión tradicionalmente separado establecer nuevos criterios de calidad la calidad científica se cuestiona por supuesto la neutralidad pero la actividad científica no es el descubrimiento de la verdad porque los elementos de ignorancia y los elementos de incertidumbre cuando se incorporan descubrimos que pesan mucho sino que tenemos que en esta acción con las restricciones que planteaba antes tenemos que tomar decisiones y por lo tanto necesitamos un criterio de calidad y el criterio de calidad de la ciencia postnormal se remite al proceso si hacemos las cosas bien seguimos procedimientos con ciertas garantías de fiabilidad de transparencia de toda la serie de elementos tendremos mejores mejor ciencia mejores resultados que si los criterios que seguimos están directamente vinculados a ese presunto descubrimiento de la verdad que ilustraba algunos aspectos metodológicos desde el positivismo y como consecuencia de ello la la ampliación de la comunidad de pares no sé si bueno en el público hay parte que está ya sometida los peer-reviewing de las revistas que hay parte que todavía no lo sufre pero que a lo mejor como eso es que no sufre la actitud pero bueno el procedimiento habitual de validación del conocimiento científico es que los artículos que se publican son leídos por colegas que se supone que tienen un conocimiento suficiente para establecer una valoración crítica y decidir si se publica o no se publica o si hay que mejorar la de los artes pues bien ese criterio de comunidad de pares como agente de validación de los resultados hay que ampliarlo a todas las partes interesadas del artículo ¿por qué? pues porque y volvería atrás las transparencias porque en ese contexto en el que las decisiones son vitales en el que el nivel de incertidumbre es elevado no se puede delegar en quienes tienen una parcela del conocimiento pero que es un conocimiento limitado por lo tanto la toma de decisiones económicas de otro tipo que afectan a este tipo de problemas en teorías ecológicos debe hacerse con una comunidad de pares ampliada una comunidad de pares ampliada nos incorpora a todos y esto es lo que quería contar en definitiva ¿qué podríamos destacar de las características de la economía ecológica? la primera el primer rango diferencial es que plantea una reconstrucción una recuperación de la dimensión biofísica de la economía la economía es una ciencia social ¿de acuerdo? pero tiene elementos biofísicos que no se pueden dejar de lado y no es la economía o los economistas no están capacitados por sí solos para realizar esta reconstrucción esta reconstrucción necesitan de otra disciplina por lo tanto la primera característica de la economía ecológica sería su transdisciplinaridad en segundo lugar el reenfoque desde un objetivo de crecimiento de la economía a un objetivo de satisfacción de necesidades en el cual criterios los criterios éticos recuperan un papel que estaba en el origen de los padres de la economía de hecho Adam Smith escribía sobre filosofía moral y tenía bien presente los criterios de el análisis ético los criterios éticos de su actividad para diversificar la economía cosa que a lo largo de la evolución de empresa económica a medida que se ha ido encriptando patronizando y distanciándose de las características sociales se ha ido ofrendiendo otro elemento importante que está también desde la desde la de su fundación sobre todo explicado por Norbert es el pluralismo metodológico una disciplina que un campo de investigación mejor dicho que nace de la crítica de de la ortodoxia de la imposición metodológica debe tener muy presente el evitar volver a crear una nueva ortodoxia y pretende mantener la pluralidad de enfoques lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes es que es difícil delimitar que es economía ecológica y que no tiene unos bordes bastante difusos y depende de quien analice y considere los trabajos que son de economía ecológica lo cual en definitiva es bastante irrelevante si los trabajos aportan algo pero esa apertura tecnológica permite también el enfocar los problemas desde distintas ópticas y a diferentes escalas es un tema central de la escala de análisis y cada nivel de organización cada escala territorial exige aproximaciones metodológicas distintas y no deberíamos primar una de ellas la vida de los investigadores nos lleva con las presentaciones de una manera un poco inevitable pero si que eso significa que tenemos el método definitivo para estudiar la relación de sociedad y medio y por último como estaba reciente no hay que insistir este enfoque de ciencia postnormal tiene una conclusión inmediata que es el del énfasis en la participación el énfasis en la participación tanto de la gestión del conocimiento como de la toma de decisión y por esto me cabe muchas gracias aplausos en la participación de la la chico Gracias por ver el video.